Bernardo, buen día, éxitos en tu defensa, cortamos los micrófonos, los demás sí, ¿no? Buen día a los que se han incorporado. Hola Lucía. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por estar acá en nombre de la Facultad de Turismo, en nombre de todo el equipo de posgrado, del equipo informático de la Facultad que hace posible este momento tan importante para lo que es la vida académica del posgrado. Bueno, en este caso nos toca presenciar la defensa de la tesis de Leonardo Ibacache, así que leo, voy a proceder a leer el acta formalmente. En la ciudad de Neuquén, en la sede de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, a los 22 días del mes de mayo de 2020, siendo las 11 horas, en el marco del aislamiento social preventivo pandemia COVID-19, disposición de la UNCO 3 del 2020, se reúnen los miembros del jurado, mediante la plataforma Google Meet, se reúnen los miembros del jurado que evaluará la defensa oral y pública de la tesis de posgrado del licenciado Leonardo Néstor Ibacache, DNI 26, 525, 605, alumno de la maestría en marketing de servicios, plan de estudio, ordenanza 705 barra 10 y rectificatoria 638 del 2012, 12, perdón, modificatoria 673 del 2016 y resolución ministerial 331 15, denominada las selfies en la formación de la imagen de un destino, dirigida por la doctora Marina Sanferdini y co-dirigida por la magíster Gabriela Marenzana. Tribunal designado por resolución 063-2019 del Consejo de la UNCO, integrado por la magíster Anne Miren Díaz-Alverdi, DNI 23, 867, 560, magíster en administración de negocios, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El doctor Sebastián Sánchez, DNI 20, 586, 169, doctor en historia, docente de la UNCO y la magíster María Carolina Merli, DNI 27, 478, 408, magíster en ciencias sociales y humanidades, docente de la Universidad Nacional del Comaula. Bueno, a continuación, el tesista tiene un tiempo entre 45 y 60 minutos para exponer su tesis. Adelante, Leo, te escuchamos. Buenos días. Bueno, a partir de este momento entonces voy a hacer la presentación. Bueno, ¿se escucha bien? Pregunto así ya me quedo tranquilo. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Genial. Perfecto. Bueno, comienzo. Como recién comentaron, la denominación, el título de la tesis es la selva y la formación de la imagen de un destino turístico. Y también se agregó posteriormente, después de la recomendación de uno de los jurados, ¿sí? Evidencia empírica de la ciudad de Neuquén. Bueno, básicamente, toda la tesis está conformada por una estructura con cinco capítulos, como ustedes ya lo pudieron ver, el jurado ya lo pudo constatar, una introducción, un marco teórico, un diseño metodológico, la análisis de los resultados y la conclusión, ¿sí? Comenzando entonces con la primera parte, que sería la introducción, el capítulo uno, simplemente voy a hacer tildar algunos conceptos que me parecían interesantes mencionar, que en principio las selfies en Instagram es una unidad de análisis importante y fue elegida, me parece, para el turismo, porque establece una relación de compromiso con el contenido, sin generar intermediario ni filtro, y esto implica que, bueno, que habitualmente, en otras oportunidades, tiempo atrás, no se podía, a ver, toda publicación que se tenía que hacer, se realizaba por medio de alguna entidad oficial, y las redes sociales hoy permiten que no hayan intermediarios, y hay una mayor democratización de los contenidos. Y por otro lado, haciendo también, menciona lo que uno también, uno de los jurados mencionó, se menciona esto que es cortito, que es, las selfies también son una práctica de interacción social, resultado de un largo proceso reflexivo. Y ahí me detengo un poco, porque una de las cuestiones al principio, cuando se empezó a analizar las selfies, es que se pensaba que, desde la investigación, que era de una manera espontánea, ¿no? Que las publicaciones tenían algo de espontáneo. Y después, investigando, y llegando a lo teórico y demás, la verdad es que no hay tanta espontaneidad, sino que es un proceso bastante reflexivo, y que se caracteriza por estas tres cosas, ¿no? Una calibración social, un sondeado social, una retroalimentación. ¿Qué significaría esto? Que, bueno, que hay un alto porcentaje, y además de la publicación, que tiene un contenido, para quien lo comparte, del resto, o del grupo al cual pertenece, que continuamente eso, entonces, hay como una respuesta de las personas que ven esa imagen, entonces, continuamente eso se va calibrando, y se va sondeando, entonces, los contenidos que aparecen, no son, mucho menos, están muy lejos de ser una cuestión espontánea. Cuestión, entonces, lo otro que aparece como importante, es por qué se estudió la ciudad de Neuquén, y, sintéticamente, lo que menciono son tres puntos, después aparece la fundación, en la fundamentación aparecían más, pero tenía que ver con qué es un destino turístico ya, ¿no? Tiene una historia bastante, si se quiere, antigua, más de 100 años, que es la capital de la provincia, e incluso, es reconocida también como capital de la Patagonia, o por lo menos una de las ciudades referentes de la Patagonia importante. Además, es un punto estratégico regional, tanto histórico, por todo lo que ha significado para la Patagonia, como ciudad centro, y actual, por toda la movilidad demográfica que tiene, económica, política, incluso administrativa, tanto para la ciudad, para la provincia, pero también para el resto de las otras ciudades cercanas, incluso de las otras provincias. Y lo último que tengo acá, es que este es el gran cambio que también aparece como importante para que sea estudiado, por una parte, que busca posicionarse como un destino turístico urbano, y de hecho ya es un destino turístico, pero se caracteriza principalmente la ciudad de Neuquén como un destino de escala, y que tiene las posibilidades y la potencialidad para ser un destino específicamente urbano, y dejar de ser ese destino de escala para otras ciudades que sí son más reconocidas turísticamente a nivel nacional e internacional. Bueno, centralmente entonces, la tesis aborda cuatro temas centrales. Aquellos son los dos principales, los dos más amplios, que tienen que ver, por un lado, con el marketing de destino turístico, y con los agentes y factores que influyen en la formación de la imagen de un destino turístico. Eso fue en principio como la introducción que se fue haciendo, y los conceptos como centrales directamente vinculados al marketing. Y después, o por lo menos la naturaleza de la tesis, lo que se hizo fue vincular otras variables que tienen que ver, en este caso, con la incidencia de las redes sociales en la co-creación de la imagen de un destino turístico, específicamente en Instagram, que es una plataforma, un medio social, una red social, que está dentro de internet, y lo otro también importante es que a ellos se han expresado también las selfies en Instagram como un lenguaje igual. Entonces, esos cuatro temas serían los centrales que se fueron abordando a lo largo de toda la tesis. Y también en la investigación. Bueno, objetivos. El objetivo central, el objetivo general que tenía la investigación es describir la imagen de marca de la ciudad de Neuquén comunicada en contenidos generados por usuarios, específicamente a través de las selfies, como ustedes ya lo saben, y en la plataforma de Instagram. Después, los contenidos, los objetivos específicos fueron cuatro y tienen un sentido, de hecho, también incluso lo importante de la tesis es que aborda casi todas las variables posibles que se debe analizar en este fenómeno, de la descripción de la selfie como en la formación de un destino turístico. Entonces, se analiza el primer objetivo, tiene que ver con el perfil del emisor y los escenarios turísticos. Los otros dos hablan acerca del componente cognitivo y afectivo, ¿sí? Pero de cómo la imagen es comunicada, tanto de manera verbal a través de un lenguaje verbal, en este caso, se analizaron los hacktags, y el no verbal a través de las imágenes. Sabemos, o por lo menos, uno tiene, se hace referencia cuando se menciona el concepto de selfie a una imagen. Bueno, la realidad o la particularidad que tiene Isana es que además de presentar la imagen, también hay un contenido verbal muy interesante y que también fue analizado. Y por otro lado, entonces, siguiendo con esta lógica, el componente afectivo, analizando tanto el lenguaje verbal como el no verbal de esa publicación en Instagram. Lo último, y no menos importante, es que una vez que se analizó entonces el perfil del emisor, el componente cognitivo y afectivo, también, para que sea entendido como el lenguaje igual, tiene que haber un receptor y para que ese receptor tenga validez o tenga importancia, es que tuvo que haber generado algún tipo de respuesta a esa comunicación. Entonces, también se describe y se analizaron todos esos contenidos producidos por los receptores a través de la cantidad de me gusta, cantidad de comentarios de respuesta y el contenido tanto verbal y no verbal de los mismos, ¿no? Bueno, capítulo 2 sería como este capítulo 2, el marco teórico y en el marco teórico simplemente voy a tildar algunas cosas que son como relevantes para seguir el hilo de todas las análisis que se realizó. En principio, no puedo mencionar esta, bueno, esta recomendación también que hizo el doctor Sánchez que tenía que ver con las redes sociales y la influencia en la sociedad actual. Y acá es interesante porque justamente nos encontramos en una situación muy particular de la historia y cómo en un momento cuando se empezó se analizaron la influencia de las redes sociales en la sociedad actual tenían una característica y hoy esa influencia de las redes sociales y de internet en general se ha exponenciado de manera casi infinita o ilimitada con todo lo que tiene que ver con la pandemia y demás, pero sin embargo centrándome en lo que se investigó y parece que es importante para la investigación tiene que ver con esto, ¿no? Con que las primeras cuestiones que se empezaron a investigar tienen que ver con la concepción de la temporalidad y la información. ¿Qué significa esto? La instantaneidad y el otro concepto importante es la ubicudidad geográfica. Esto que estamos realizando en este momento sería eso, ¿no? La posibilidad de estar comunicados en tiempo real y en diferentes lugares en diferentes ubicados geográficamente en zonas muy distantes y sin embargo estar ocupados y o sea todos concentrados en el mismo punto de reunión de manera virtual. Eso hoy parece una cosa común hasta se ha asimilado pero sin embargo si uno analiza 20 años atrás o décadas atrás eso sería casi impensable o posible de realizarse. Lo otro es el cambio de posición de los medios de comunicación y acá también es importante eso porque décadas atrás los medios tradicionales de comunicación tenían una fuerte incidencia en los contenidos e incluso son reconocidos como generadores de opinión. Hoy lo que permiten las redes las redes sociales y la virtualidad o la internet en general es la democratización de esos contenidos. Obviamente dentro de un marco de un contexto determinado que está limitado por la plataforma a la cual se pertenece. Pero el otro concepto también importante es la comunicación de masa que tiene que ver con un concepto de Castel que menciona esta posibilidad de que todos cualquier ser anónimo puede ingresar a internet y puede ser visibilizado. Y luego otros dos puntos que me quedan acá sería esta posibilidad que existen en los contenidos virtuales de la viralización de esos contenidos y esto implica que de alguna forma no se puede controlar un contenido hacia dónde puede llegar y por otro lado sería como la contracara de esto es que todos los contenidos en algún punto terminan siendo efímeros. Por más que se pueda acceder nuevamente a la plataforma hay tanta información continua que se está generando que termina siendo en algún punto efímero ese contenido. Bueno, los otros dos puntos pasando a lo que tiene que ver con los destinos turísticos son estos dos conceptos la digitalización y el prosumidor. Digitalización porque nos encontramos y todas las organizaciones turísticas se han encontrado con que hoy han tenido que pasar por un proceso de digitalización. Organizaciones turísticas en realidad todas las empresas e instituciones están atravesando por ese proceso de digitalización y eso ha llevado también a un cambio de lógica en las relaciones en las interacciones sociales y las interacciones entre organizaciones mismas. El otro concepto prosumidor que también hoy es fundamental porque implica que el consumidor hoy se convierte cuando forma parte de una digital en dos cosas por un lado produce y consume información y contenido a la vez y además genera o influencia o tiene la capacidad de influenciar en otras personas de manera casi limitada. Bueno pasando entonces al contenido de la imagen específica voy a centrar en estos dos conceptos que también fueron centrales dentro de la tesis por un lado la evaluación cognitiva que se hace cuando se construye una imagen turística cuando el turista construye una imagen turística y la evaluación afectiva ¿a qué me refiero con esto? Bueno la evaluación cognitiva tiene que ver con el conocimiento o la creencia que una persona puede llegar a tener acerca de un destino turístico y la evaluación afectiva son los sentimientos o la reacción emocional que se tiene frente al conocimiento o la percepción que se tiene un destino turístico ambos tanto la evaluación cognitiva como la afectiva son los que de alguna forma están vinculadas una con otra y forma la imagen general de un destino turístico y una imagen turística en este caso el análisis que están observando ahora tiene que ver con esta observación antes de una visita sin embargo después es posible que eso se transforme a la medida que se reconoce el lugar pero sin embargo estos dos conceptos son como fundamentales también para la tesis lo otro es cómo se conforman esas dos evaluaciones por un lado tiene que ver con la cantidad de fuente de información el tipo de información la edad la educación la motivación es psico o sociopsicológica entonces todas estas variables hacen que finalmente la construcción de esa imagen continuamente que se desarrolle y sea y sea multidimensional pero además que también tenga la posibilidad de que sea de que pueda irse modificando que pueda ser dinámica esa imagen no necesariamente pero sí hay una posibilidad de ello bueno el otro concepto importante que se analizó dentro de la tesis tenía que ver con el lenguaje igual como se mencionó ¿por qué es importante remarcarlo adentro o contextualizarlo adentro de la investigación? en principio porque un lenguaje igual o un mensaje es una comunicación positiva o negativa realizada por un cliente de un producto de una empresa y esto está a disposición de todas las personas que tengan acceso a ese espacio entonces analizando muy rápidamente el proceso de comunicación en el Word nos encontramos con que tal cual como aparece como se puede realizar en un mensaje de Instagram en un mensaje ¿sí? aparece un emisor que motiva o genera un mensaje igual el mensaje en sí mismo que es utilizado por medio de canales y un estilo de mensaje particular y obviamente después hay un receptor que genera que habitualmente genera algún efecto sobre ese mensaje anteriormente realizado todo eso es como se lo fue analizando en algún sentido el proceso de comunicación en el Word y pero específicamente después más adelante lo voy a mencionar más que tiene que ver con lo que tiene las selfies en esta plataforma de Instagram ¿no? bueno sigo bueno pasando entonces al capítulo 3 el diseño metodológico voy a simplemente tildar algunas cosas que también fueron como las importantes y las que hicieron como lo central de la tesis en principio como recién les comentaba entonces teniendo en cuenta eso que les mencionaba acerca de la comunicación y Word entonces podemos esto vincularlo directamente a cómo sería eso llevado a una selfie en Instagram entonces nos encontramos con este cuadro analítico con este modelo analítico que sería el emisor entonces aquella persona que la autora de la de que comparte la publicación en Instagram el mensaje y el receptor que puede ser en este caso que son usuarios o que son seguidores de la persona que compartió esa imagen específica los elementos y esto no es menor los elementos que aparecieron y que con los cuales fuimos después evaluando se fue evaluando toda la tesis del emisor que se investigó en donde se focalizó en principio con el perfil de ese emisor y el escenario el perfil entonces a través del género la edad y la postura y el escenario de acuerdo a estas cuatro categorías que aparecen acá y después finalmente lo que se analiza en global del mensaje tenía que ver por un lado con el componente cognitivo a través de los atributos del destino cuando se hace mención a los atributos del destino estamos haciendo referencia a las que todos los recursos y atractivos que un destino turístico puede tener y esto fue analizado a través de las imágenes y de los actas por otro lado el componente afectivo tiene que ver entonces o se analizó a través de la valencia que en este caso la valencia es un concepto psicológico que tiene que ver con la atractividad o la aversión que hay hacia un determinado lugar en este caso con un destino turístico y las emociones que también es otro concepto psicológico estaríamos hablando entonces una emoción es un sentimiento pero principalmente cómo es el sentimiento cómo es la reacción emocional del turista frente a un lugar geográfico a un destino turístico pero cómo es la reacción emocional frente a ese o en realidad ese sentimiento que genera ese destino turístico lo último que me queda para analizar este cuadrito es el receptor entonces que también cómo se lo pudo analizar o cómo se lo pudo interpretar las respuestas que tenía frente a ese mensaje a partir de los me gustas que se generan en Instagram de la cantidad de comentarios que aparecían en realidad aparecen comentarios tanto del emisor como del receptor pero específicamente se analizaron los comentarios de los receptores y los contenidos también a través de las palabras y el otro fenómeno interesante que aparece los emoticones una nueva forma de lenguaje muy muy que sea o sea que a nivel mundial hoy es una nueva forma de lenguaje ¿sí? que ha trascendido todas las barreras y que inevitablemente cualquier persona que acceda a un medio digital utiliza emoticones ¿sí? tanto de WhatsApp como de cualquier otra comunicación que implique bueno una comunicación una interacción entre las personas bueno tipo de diseño metodológico el diseño metodológico entonces fue el abordaje fue cuantitativo cualitativo el tipo de esquema descriptivo las publicaciones las publicaciones fueron selfies como ya saben y entonces pero las selfies no entendidas solamente como la imagen sino también las etiquetas los hashtags y también los comentarios las unidades de relevamiento y eso es importante fueron publicaciones de selfies pero también no cualquier publicación sino necesariamente tenía que contar existir dentro de esas selfies o aparecer un escenario turístico ese escenario turístico se obtuvo del área de turismo donde hay una una suerte de referencia un mapa donde aparecen distintos referencias turísticas que se pueden conocer en la ciudad de Neuquén y lo otro también para irlo adelantando que tiene que ver con los hashtags que se utilizaron fueron estos cuatro y estos cuatro tienen la particularidad de ser que son de uso libre si se quiere no están direccionados no forman parte de ninguna entidad tanto pública como privada entonces cualquier persona puede disponer de ellos pero no responde a ninguna institución esto lo que permite es que lo que permitió que la investigación fuera o se tratara de que fuera lo más objetiva posible en términos de la investigación o en términos de lo que se analizó dentro de la de la tesis aparece entonces que había como dos conceptos una forma puede ser un agente de formación que podía ser inducido o por otro lado orgánico inducido que tenía que ver una intencionalidad de parte de quien quería de quienes quieren que se forme una imagen determinada y lo orgánico es aquello que aparece en algún punto de forma deliberada en este caso estaríamos hablando de una de este concepto orgánico de esta formación de la imagen turística pero de manera orgánica tipo la técnica de recolección de los datos en este caso fue la observación estructurada y el análisis de contenido y también el tamaño mostral que tuvo la investigación fueron 100 selfies y esto también tiene una particularidad la primera es que no es tan sencillo obtener selfies con estas condiciones ¿no? selfies con un escenario turístico y la realidad es que dentro de la investigación también se encontró que la plataforma de Instagram si bien es una una plataforma eminentemente visual lo que sucede es que la selfie en proporción del resto de toda la cantidad de imágenes que aparecen representan entre el 3 y el 5% así que esa fue una de las primeras limitaciones también pero lo bueno o por lo menos interesante es que se pudo en el tiempo que en el lapso que se tenía de investigación se pudo obtener todas esas cantidades de imágenes bueno las selfies entonces en Instagram como recién les adelantaba no es una imagen cualquiera entonces tiene está compuesta por dos como se podría decir dos bloques por un lado un bloque con un lenguaje no verbal que sería la parte izquierda que sería la imagen visual y por otro lado la imagen que tiene que ver con la la imagen del lenguaje verbal en este caso y este lenguaje verbal en la plataforma de Instagram tiene su particularidad que se le podría dividir como en microbloques el primer microbloque tiene que ver con la parte superior superior derecha en donde aparece el nombre del usuario y la geolocalización después aparece un bloque bastante más extenso que tiene que ver con la posibilidad de los comentarios del usuario los hashtag que puede utilizar el usuario los emoticones y los comentarios de los seguidores más abajo entonces aparece como otro microbloque en donde aparece la posibilidad o la opción de 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 cliquear para dar me gusta o también y donde aparece la cantidad de me gusta que tiene esa publicación y como no menor es la fecha de publicación si ustedes pueden observar acá también esto ha sido como una restricción porque si bien aparece aparece la fecha de publicación no aparece la hora y tampoco aparece datos acerca de ese usuario simplemente aparece la fecha entonces también esto ha sido como una limitación pero sin embargo los contenidos son bastante importantes para que fueron analizados y la última opción que aparece acá es la opción de los comentarios bueno paso a lo otro entonces a la operacionalización de las variables como ya les comenté la operacionalización o sea habían cuatro objetivos específicos hubieron entonces variables o sea hubieron cuatro objetivos específicos las variables a medir en este caso el primer objetivo era el perfil de los autores y los escenarios y no me detengo en las categorías pero simplemente la unidad de análisis que eran fotografías en el segundo entonces en segundo y tercer objetivo aparecen las variables a medir que es el componente cognitivo y acá sí me tengo que detener un poco porque en el componente cognitivo se analizaron los atributos del destino turístico este atributo entonces que son los recursos o atractivos que tiene un destino turístico siguiendo una de las clasificaciones de los autores se tomaron estas categorías y también entonces se analizaron por un lado los actas y las fotografías tanto entonces lo que tiene que ver con el componente cognitivo el afectivo las ambas se fue analizado las unidades de análisis fueron los actas y las fotografías ¿no? como se puede observar acá la otra también y lo voy a mencionar acá para que después sea más fácil de entender o para poder explicarlo es que en un principio las emociones habían sido tomadas emociones de estos seis tipos que son las emociones primarias había por un lado el componente afectivo las dimensiones que era la valencia como ya les expliqué hace un ratito y las emociones lo que sucedió después es que se debieron ampliar estas emociones en las emociones la clasificación se debió hacer más grande para poder tener una mayor capacidad de observación o sea que la observación fuera mucho más amplia y tener otras variables que hasta ese momento en principio no aparecían ¿sí? que después se las voy a comentar bueno y el último objetivo que es el efecto de los contenidos generados por los usuarios en donde como al principio les comentaba se hizo la unidad de análisis eran todos los comentarios posibles a través de tanto de me gusta los comentarios el lenguaje del lugar y no verbal que eran los emoticones todos ellos fueron los que conformaban los efectos del contenido generado por los usuarios paso entonces a lo que tiene que ver con el análisis de los resultados sería ya el capítulo 4 y después el capítulo 5 que serían las conclusiones bueno el capítulo entonces 4 que es el análisis de los resultados menciono rápidamente entonces teniendo en cuenta los factas que mencioné uno puede observar a partir del gráfico superior que los que más tuvieron preeminencia son el neuquén y neuquén con acento sí y ambos entonces ocuparon la mayor cantidad de selfies dentro de toda la muestra sí aparecieron de las otras dos también actas también utilizados pero fueron en menor cantidad lo otro en el gráfico de abajo sí nos podemos esto nos sirve para ubicarnos temporalmente bueno la investigación fue puesta a lo largo de dos años que iba desde 2016 hasta el 2018 el relevamiento o la búsqueda de toda la información se hizo en julio del 2018 y entonces fueron tenemos esta particularidad que aparece hay un semestre del 2016 todo un año completo en el 2017 y otro semestre que tiene que ver con el 2018 también lo interesante es que cuando uno observa la cantidad de selfies que aparecieron o que se fueron relevar es que hay como una hay que aparecen como épocas particulares donde ahí aumenta la cantidad tanto en julio octubre y diciembre en el 2017 y en febrero esto se puede ver a que de alguna forma son las épocas de vacaciones o en octubre también porque mejoran los días o porque comienza la primavera entonces sin embargo hay como periodos que hay relevantes dentro de la investigación que son los que se pueden observar ahí también hay que mencionar que no todos los meses en todos los meses del año no se encontraron selfies sino en algunos aparecieron más que y otros directamente en otros meses no aparecían selfies para poder registrar bueno el emisor perfil del emisor de la selfie también se tuvo que hacer una categorización como recién les comentaba una de las limitaciones que tiene Instagram es que aparece la imagen pero no no determina datos específicos de los autores en este caso de los de los autores que tienen que ver con la edad ni el género ni un otro sino simplemente aparece el nombre del autor entonces una de las cosas que se tuvo que analizar o las variables que se analizaron o de las categorías fueron en realidad adultos entonces todas las edades de las imágenes las categorizaciones que se hizo fueron estas cuatro adultos jóvenes senior y variados llamativamente y acá esto hay que resaltarlo que cuando se comenzó con la justificación de la investigación la mayor cantidad de publicaciones que aparecen acerca de investigaciones de Instagram mencionan acerca de los jóvenes los jóvenes son lo que es el rango etario que mayormente que mayor utiliza selfies o sea que mayor utiliza la plataforma de Instagram y que también proporciona selfies para esa plataforma sin embargo en este caso cuando se llegó a la investigación y cuando se relevaron los datos o se analizaron los datos les llama mucho la atención que la mayoría de las selfies sean de adultos adultos que mencionamos más o menos en un 71% después aparecen jóvenes en una medida casi muy inferior senior que en este caso había una sola que es la que aparece en la imagen y variados implica que el rango las edades son heterogéneas como se puede observar también en la imagen superior de izquierda bueno la postura de las selfies también cuando se analizaron la postura de las selfies nos encontramos con que la mayoría de las selfies son sacadas a partir de la posición frontal después aparece el lado izquierdo y el derecho en menor medida se tomó hasta entonces este ejemplo que es el monumento a caídas de Malmina y se puede observar ahí claramente bueno cada uno de los ejemplos lo que sí llama la atención y uno puede ser que una de las teorías que uno se puede inferir pero que esto no está es no se podía verificar que es así que la mayor cantidad de gente es derecha entonces la fotografía se puede pensar que es por eso que aparece en términos generales parece mayor izquierda que derecha pero simplemente una hipótesis por otro lado si analizamos entonces esa selfie la postura de la selfie vinculada a los sitios turísticos que se analizaron nos encontramos con que si bien en casi la mayoría de todos ellos se puede observar en el gráfico inferior que aparecen las fotos frontales obviamente que en algunos no como por ejemplo la sala de medio de zaraco pero donde mayormente aparecen fotografías con frontales y aparecen las otras también es en el paseo de la costa en principio después también en mayor cantidad el balcón del valle y la plaza de las banderas estos serían los tres puntos donde aparece mayor cantidad de selfies también en general y donde se puede observar en principio en el paseo de la costa que se puede observar en estos tres de estas tres posturas bueno pasando entonces a los destinos a los sitios turísticos a los sitios turísticos encontrados bueno como recién les anticipaba toda selfie tenía que estar relacionada con un sitio turístico con un escenario turístico para que fuera considerada dentro de la investigación dentro de la tesis lo que sucedió es que bueno tomando como referencia los sitios turísticos propuestos por la municipalidad de Neuquén a través del área de turismo habían 21 hay 21 que son los referentes lo que sucede es que bueno de todos esos 21 los que se pudieron efectivamente y aparecieron en las selfies fueron 13 este mapa nos sirve también como para más o menos visualizar en donde está la mayor cantidad de donde está la ubicación de esos sitios turísticos tenemos entonces que hay una alta concentración en el microcentro de la ciudad de Neuquén y después nos encontramos con que hay también dentro de ese mismo rango de esa misma zona nos encontramos con que hay también hacia la zona norte de la ciudad aparece en el 8, 9 y 10 que serían 8, 9 y 10 el parque norte el balcón del valle y la plaza de las banderas y en una misma en un mismo sentido para hacia el sur nos encontramos con lo que son el 11 y el 12 que es el baño del río grande y el paseo de la costa esto también es muy llamativo porque todos están de alguna forma concentrados en un área específica de la ciudad y hay como no hay mucha digregación si se quiere geográfica con respecto a los otros el único que llama mucho la atención por lo menos visualmente que tiene que llamar que es el parque acuático La Perla que aparece de manera bastante distante del resto sin embargo si uno lo analiza geográficamente está más o menos a 11 kilómetros a 17 kilómetros en realidad del resto de los otros sitios turísticos entonces la distancia tampoco es tan importante o sea no es tan tan importante zoom de la selfie bueno esto también es relevante para la investigación porque lo que se hizo fue analizar entonces la selfie como es cuando uno se refiere a un zoom está hablando de la totalidad de una imagen de la globalidad se menciona acerca de cómo está conformada esa imagen entonces aparecen pueden aparecer las tres opciones que se plantearon fueron si habían elementos completos imágenes difusas o fragmentos de elementos cuando se tomaba como referencia un elemento completo lo que estábamos haciendo de idea es a las letras corpóreas si aparecían letras corpóreas entonces eso daba pie o permitía que se fuera el criterio hay que estuviera dentro de elementos completos en este caso acá los ejemplos se pueden ver en el caso del paseo de la costa que aparecen los tres elementos completos fragmentos de elementos con el mismo letra corpórea pero solamente los fragmentos y también aparecen acá imágenes difusas en toda investigación en toda la cantidad en toda la muestra hay solamente dos imágenes difusas y las dos pertenecen al paseo de la costa ¿por qué son denominadas difusas? porque bueno efectivamente no aparecen en este caso letras corpóreas pero si pudieron ser identificadas porque tanto en la actual localización que acá en este caso no se alcanzó a observar y en los comentarios aparecía o daba idea de que ese era el lugar que el paseo de la costa era el lugar donde se encontraba así que por eso fueron tomados con márgenes difusas pero como mencioné como les mencioné recién fueron solamente dos el resto todas aparecen elementos completos o fragmentos de elementos también hay que pensar en las limitaciones que hay para sacar una selfie las limitaciones pueden ser la cantidad de personas que forman parte de esa selfie la distancia las dimensiones espaciales que ocupan un determinado sitio turístico entonces o también otras localizadores que puedan ser bueno una calle grafitis cartelería y demás que hacen que no sea tan sencillo poder tomar una selfie un elemento completo ¿no? entonces también eso fue tenido en cuenta sin embargo entonces donde menciono esto donde aparecen los tres las tres opciones principalmente es en el paseo de la costa y después la mayoría son fragmentos de elementos ¿no? pero por esta particularidad también que tiene que ver con cuestiones que la mayoría de los sitios turísticos de Neuquén o los estos que se mencionan acá ocupan grandes dimensiones espaciales entonces es muy difícil de de poder retratarlo dentro de una imagen ¿no? el otro punto también cuando ya analizando el componente cognitivo que sería el lenguaje no verbal y mencionando entonces los atributos de un destino turístico que menciono que son los recursos o el atractivo que tiene un destino se agregó esta imagen a la presentación porque de alguna porque de alguna forma está dando cuenta de que fueron posibles en toda la muestra de la cien de la cien selfie pudieron aparecer todos los atributos propuestos por la investigación ¿sí? tanto entonces lo que es ribera arquitectura actividad turística y demás mirador turístico y también hay que mencionar que en algunas de las fotografías o de las selfies lo que apareció es que no necesariamente había una o los atributos podían ser incluso uno o dos o en algunos casos se excepcionan esas tres podían llegar a ser tres los atributos que podían llegar a tener ese sitio turístico ¿no? bueno componente cognitivo entonces si nos vemos todos estos atributos que recién les mencionaba el que más aparece es el de la ribera los tres más importantes son los que más sobresalen son la ribera arquitectura monumentos y las actividades turísticas estos tres fueron los que de alguna forma resaltaron y aparecieron la ocurrencia de ellos en las imágenes fue bastante importante sin embargo los dos que se pueden observar ahí son la ribera y arquitecturas y monumentos esto da cuenta entonces de la importancia de que cuando uno analiza esas selfies aparecen entonces se puede da pie a que se puedan seguir analizando mucho más estos dos estos dos atributos en posteriores investigaciones bueno lo otro que me queda entonces es el componente cognitivo de esto mismo o sea de esto analizando entonces los atributos del domestino me voy a detener en estos tres puntos ¿sí? lo que se hizo fue también entonces teniendo en cuenta los hashtag que aparecieron ¿sí? que eran los que ya mencionaba que tiene que ver con el autor el que más los que más llamaban o que más aparecieron fueron las actividades deportivas en un caso ¿no? actividades deportivas en un punto en la cantidad fueron 21 y actividades turísticas las actividades deportivas que son principalmente tenían que ver con la bicicleta o algún tipo de deporte y la otra actividades turísticas también algún mensaje alguna palabra ¿sí? o algún grupo de palabra que daba idea de esa actividad turística las que no aparecieron fueron seguridad limpieza y contaminación ¿sí? y pero bueno lo importante de acá lo que quiero remarcar es que si las dos que más aparecen son las actividades deportivas y las actividades turísticas esto entonces daría cuenta de que hay una alta incidencia una alta influencia de ello y se puede con lo que tiene que ver con la influencia sobre pensado desde el punto de vista de un destino turístico ¿no? bueno lo otro entonces lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal ¿sí? componente afectivo se tomaron o por lo menos se sacaron como referencia se tomaron como referencia estos tres gráficos uno que tiene que ver con las emociones ¿sí? que como les mencionaba al principio las emociones fueron primero propuestas esas emociones primarias y después para hacer más para que fuera más interesante todavía la investigación es que se hizo una clasificación mayor y entonces se disgregaron si se quiere o se hizo una clasificación de 18 tipos de emociones en donde los grupos fueron por un lado emociones agradables y por otro lado desagradables la particularidad de la investigación lo que sobresalta en las investigaciones es que aparecen todas las que aparecieron fueron agradables ¿sí? entonces dentro de ellas son las que pueden aparecer acá por lo menos emociones se encontrará en la selfie emociones de relajación alegría placer sentimientos sentimientos relacionados a afecto y demás felicidad diversión interés y entusiasmo las que sobresalen y esto también es como un dato revelador es relajación alegría y placer y disfrute por otro lado y esto teniendo en cuenta estas emociones también se hizo como un cruce de estas dos de estas dos variables que sería por un lado la emoción por un lado las emociones y por otro lado la cantidad de personas y lo que llama la atención en este gráfico que es inferior izquierdo es que la particularidad es que las emociones son diferentes en la medida de quien se trata si se trata de una sola persona de un grupo de dos personas ¿a qué me quiero referir con esto? bueno que cuando si la persona está sola entonces las emociones que aparecen son diferentes y tienen que ver por ejemplo en este caso como están en gris acá tienen que ver con relajación con alegría con placer principalmente esto estaría dando cuenta de que en esa en esa imagen están dando cuenta de esto de una de percepciones o de sensaciones que tienen que ver muy desde el punto de vista interno de la persona y dejando de lado lo que tiene que ver con la interacción cuanto mayor es la cantidad de personas en un grupo entonces lo que aparece son otros que están vinculados a sentimientos de tipo de sentimientos vinculares más que nada y eso también es interesante para analizarlo por otro lado cuando uno analiza entonces las emociones y lo que tiene que ver con el tipo de postura que se fueron dando como ya les mencioné que son la derecha frontal o izquierda la que por ejemplo la alegría las tres hay una gran una importante paridad si quieren realidad son las tres son equitativas tanto la selfie de derecha frontal o izquierda y las que sí llaman la atención es que las frontales o la mayor cantidad que aparecen con frontales pero esto tiene que ver con los sentimientos pero como les mencionaba recién vinculados a los sentimientos más que nada relacionales con otras personas ¿no? esto que ahora más adelante también se lo voy a comentar en la que sigue bueno aquí me estaba refiriendo con esto entonces por un lado aparecieron las emociones y por otro lado lo que se hizo fue analizar esas emociones a partir de los contenidos verbales específicos entonces los contenidos verbales de los usuarios aparece mayoritariamente esta emoción que tiene que ver con los sentimientos los sentimientos entonces está relacionado a todos los que tengan que ver con los sentimientos casi principalmente familiares o vinculares o de afectos muy cercanos en este caso aparece la mayor cantidad de afectas que aparecieron fueron los relacionados que fueron 34 al sentimiento que tiene que ver con amistad y otros conceptos como también el amor por ejemplo te amo te quiero todos esos conceptos de alguna forma no son hacia uno mismo sino que están dando cuenta de una relación vincular con otros y que también una de las particularidades que aparecían dentro de las imágenes dentro de en los grupos lo que se estaba el otro que también aparece y que uno podría hacer también esa distinción o podría hacer esa relación tiene que ver con la felicidad y con mayoritariamente las que tenían que ver con felicidad o con cuestiones personales también aparecían en pareja o las que tienen que ver con individuales pero bueno la mayor entonces cantidad tenía que ver con sentimientos 34 después hay un descenso bastante importante y que aparece felicidad y el otro también placer y disfrute bueno haciendo una relación entonces entre el componente cognitivo y el componente afectivo en ese lenguaje que se implicaba no verbal entonces nos encontramos con este gráfico el desafío fue mi desafío fue cómo explicar este gráfico de manera sencilla y que se pueda y bueno que que les deje el mensaje que me interesaba del gráfico lo que hice fue entonces si uno puede analizar las emociones que están en la parte inferior todas las emociones que aparecieron relajación y placer sentimiento felicidad bueno interés y orgullo entonces lo que hice fue para que fuera más rápido cuáles fueron las que más habían aparecido bueno de las que más aparecieron fueron la alegría y placer y disfrute esas dos emociones y aparecieron de todos estos trece de todos los trece atributos aparecieron en doce la otra la emoción que es relajación y serenidad apareció también casi de manera importante en diez de los atributos propuestos la que sí es sentimiento por un lado y felicidad esos dos también aparecieron en nueve de los atributos y después interés entusiasmo en siete de ellos diversión y el último el que menos tenía que es orgullo que apareció solamente ese sentido esa emoción apareció solamente en uno de los atributos que tenía que ver con la manifestación este que aparece acá ¿no? el resto entonces uno podría hacer una observación de que la mayor entonces las mayores emociones que aparecen de manera particular en cada uno de los atributos son alegría y placer disfrute sería la primera emoción y la otra también importante sería relajación serenidad y sentimiento y felicidad eso sería entonces los cinco emociones que más aparecen en todo en todos los atributos turísticos investigados bueno el último gráfico que tengo acá ya para ir cerrando tiene que ver con a veces de los resultados es que se hizo la arreglación entonces teniendo en cuenta los efectos de la selfie en los receptores que sería el último punto el último objetivo que también se analizó de cómo habían sido las respuestas de los receptores la relación que se hizo fue por un lado en la parte superior nos encontramos con la relación entre promedio me gusta y los comentarios de los atributos del destino y la segunda que tiene que ver con la relación entre los me gusta y los comentarios de las emociones lo rápido que uno puede analizar es que sí hay una relación bastante importante pero hay una mayor relación entre los promedios de me gusta y los comentarios en lo que tiene que ver con los atributos hay una mayor correlación si se quiere y una correlación bastante positiva salvando por ejemplo en el caso de encuentro que es menor entonces el promedio de me gusta es mayor que el de los comentarios del promedio y o en el caso de manifestación donde no existen donde no hay comentarios pero sí hay una una alta hay una mayor cantidad de comentarios por ejemplo en lo que tiene que ver con los atributos turísticos como el mirador ¿sí? como Rivera ¿sí? y bueno principalmente eso o entretenimiento nocturno por otro lado cuando uno analiza la relación entre los de me gusta y los comentarios y los tipos de emociones se encuentra con que también en las relaciones se podría decir que es similar pero por ejemplo aparecen en algunos que es mayor entonces uno podría observar es mayor la cantidad de me gusta que por sobre la cantidad de comentarios ¿sí? en términos generales y o en este caso lo que tiene que ver con el 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 cuyo no presenta casi no presenta comentario bueno paso entonces y con estos últimos minutos que me queda a lo que tiene que ver con la conclusión como les adelanté recién la conclusión está dividida entonces en conclusiones generales y después las limitaciones y las recomendaciones conclusiones las conclusiones con respecto a los escenarios lo que se puede analizar a través de la de la tesis es que no existe una imagen de marca turística global de la ciudad de Neujer pero sin embargo cuando uno puede analizar y entonces eso es lo que se remarca aparece el paseo de la costa el balcón del valle que es el mirador o el momento de caída de Malvina como que se destacan bastante dentro de las imágenes que aparecieron también no se puede definir una estación preferida para realizar el selfie ¿por qué es esto? porque si bien una de las ideas cuando se comenzó la investigación es que uno podría pensar que en las estaciones como son espacios abiertos entonces iban a aparecer más selfies en las épocas de primavera verano y casi una mínima cantidad de lo que tenía que ver con otoño e invierno y la realidad es que si bien es cierto que son mayores las cantidades que aparecen en verano primavera no es tan cierto que la diferencia entre unas y otras sean tan altas sino que hay casi una cantidad de similares todas en realidad todas las proporciones de todas las estaciones así que lo que uno puede dar cuenta es que no es un impedimento la cuestión climática o la cuestión geográfica para que se saquen selfies para que el destino se pueda promover en cualquier época del año lo otro entonces es el perfil de los co-creadores de la imagen bueno como recién como le había adelantado antes lo que llamó la atención es que aparecieron un alto porcentaje de personas adultas ¿sí? de entre 25 y 40 años y esto se puede también relacionar a que la mayoría de los sitios turísticos analizados se los pueden definir como familiares como espacios de recreación familiar entonces eso implica que los adultos son los que van a ir a esos lugares incluso con niños o en parejas entonces eso puede dar también una de las respuestas a por qué hay tanta cantidad de adultos y no tantos jóvenes el otro entonces lo llamativo del porcentaje las dos cosas que aparecieron como importante y llamativa por un lado entonces se pensaba ¿sí? cuando se empezó a hacer la investigación que iban a aparecer selfie pero si uno se pensaba en términos de género iban a aparecer mayor cantidad de mujeres ¿sí? con selfie en relación a los hombres la realidad es que aparecen mayor cantidad de hombres solos en relación a la selfie de mujeres que se sacan selfies solas también eso constata o confirma los resultados de otros estudios que dicen que eso tiene que ver principalmente con la edad cuando son más jóvenes las mujeres se sacan hay mayor cantidad aparece mayor cantidad de publicaciones dentro de las redes de las redes sociales y a medida que aumenta la edad eso disminuye y aparece un alto porcentaje de hombres que se sacan selfies solos lo otro que también es importante y no me puedo olvidar es que de toda la selfie pero en realidad la mayor proporción de imágenes tenía que ver con los grupos con personas en grupo si bien aparece este dato que también es relevante lo otro es que somos las selfies que aparecieron con relación a los destinos o los sitios con relación a los sitios turísticos tienen que ver específicamente con grupos y esta expresión de una selfie es más que nada grupal es una situación es algo es un evento el sacarse una selfie es un evento social más que individual por más que aparezcan después estas cantidades hay un alto contenido social para sacarte una selfie bueno con respecto al contenido cognitivo y afectivo entonces nos encontramos que con respecto a lo cognitivo además de los cartas analizados encontramos con que los que mayor aparecen son Argentina y Patagonia y esto también da cuenta de la importancia que puede ser para analizar dentro del área de turismo de la ciudad y las otras que tienen que ver con los sitios turísticos más importantes son las actividades deportivas y las actividades turísticas en los cartas ¿no? ahí también una de las cosas es que cuando se empezó a hacer la investigación se pensaba que entonces Neuquén se proponía o buscaba tenía como estrategia convertirse en un destino turístico pero de eventos y entonces ahí también aparece que tiene esa potencialidad cuando se analiza que las actividades deportivas y las turísticas son las que más tienen relevancia dentro de las imágenes analizadas pasando entonces al componente afectivo nos podemos encontrar con esto la particularidad que tienen todas las las selfies es que son de valencia positiva esto da cuenta entonces si uno puede hacer una relación es que como les decía al principio es un proceso reflexivo el sacarte una una selfie y compartirla en una red social y esto da cuenta de que entonces la mayoría son para expresar situaciones de situaciones de alegría o situaciones positivas en el sentido que se quieren compartir con otros no se vieron por ejemplo y no se encontraron ninguna de todas las selfies situaciones de denuncia o situaciones desagradables hacia alguna situación particular todas tenían que ver con esta valencia positiva con respecto a las tres emociones más usuales son relajación y serenidad alegría y placer y disfrute que en definitiva son también emociones que están vinculadas al turismo lo último en estos dos últimos puntos es lo importante de esto de lo social de la foto de los sentimientos de lo vincular ¿sí? a lo que está como está vinculado a la familia de seres queridos que entonces se debería pensar entonces cuando se está pensando en las selfies en selfies familiares o en selfies grupales de este tipo y el componente afectivo se evidencia mucho más en las imágenes grupales o en pareja en los efectos de los contenidos generados por los usuarios siempre se generó esto también fue relevante porque siempre que hubieron de todas las selfies analizadas de toda la muestra siempre hubo una reacción de parte de los receptores con las publicaciones realizadas tanto puede haber sido a partir de un me gusta a partir de algún tipo de comentario a partir de un emoticón siempre hubo una reacción esto quiere decir la la continua respuesta que hay acerca de las publicaciones que se realizan y en este caso enmarcada dentro con un escenario turístico y dentro de una selfie particular como en este caso fue estudiada después el 63% de las publicaciones obtuvo entre un 10 y un 50 de me gusta ¿no? el 63 bueno 10 obtuvieron más de 100 ¿sí? pero lo interesante de esto es que además de eso de que hay un promedio bastante alto de me gusta lo otro es que incluso la que menos tuvo no tuvo menos de 3 me gusta por ejemplo entonces da cuenta de esto que les mencionaba recién y todos los datos muestran la clara importancia de ese me gusta como indicador sencillo de una interacción entre usuarios y seguidores limitaciones las limitaciones que tuvo bueno que las dos las primeras que relacionaba a la plataforma como yo también les adelanté que no proporciona datos que pueden ser ampliados que puedan ampliar información por ejemplo la edad aproximada de los emisores momento u hora estimada de la publicación eso también hubiera sido interesante para poder entonces dar cuenta de otros datos que no hubiesen sido como relevante y más específico también para analizar de cuándo se realiza la publicación teniendo en cuenta que además lo que les mencionaba recién que es un proceso reflexivo que no necesariamente cuando se sacaron la foto que implica que se fue publicada en ese momento lo otro que tiene Instagram es que no posee opciones similares al me gusta que den cuenta de nociones agradables o desagradables aparece únicamente eso y si vos tenés otro tipo de emoción no la podés por lo menos no la podés utilizar no podés utilizar esta herramienta sin embargo también está bueno mencionarlo el hecho de lo dinámico que son las redes sociales una cosa fue al principio cuando se empezó a investigar y al transcurso del proceso de investigación se fueron dando de que aparecieron como otras nuevas herramientas muy chiquitas dentro de la red social de Instagram pero que también dan cuenta de ese dinamismo que tienen las redes sociales y de cómo se va retroalimentando de las nuevas necesidades que tienen los usuarios el otro punto es la escasa biografía que hay pero escasa biografía me refiero a las redes sociales de Instagram vinculada con el turismo si bien se encontraron una de las características que tiene la tesis es que se trató de abordar un tema que es bastante incipiente entonces por un lado fue una dificultad pero por otro lado lo interesante es que fue un desafío también el poder investigar este tema lo otro como ya le mencioné que las publicaciones son entre ustedes un 5% son selfie y esto también condicionó el tamaño de la muestra sin embargo se alcanzó con el número propuesto que era la sien selfie pero sin embargo estuvo condicionado casi ese tamaño está condicionado a este fenómeno que es la forma de publicación que hay en Instagram y lo otro es la ausencia de selfie en algunos sitios turísticos si hubiese si hubiese sido posible analizar los 21 puntos turísticos que tiene la ciudad de Neuquén hubiese sido también relevante para analizar otros datos pero bueno esto está condicionado por lo como no estaba inducido como es de alguna forma espontáneo la información que se obtenía entonces también es relevante esto que no hubo un direccionamiento acerca de lo que se quería investigar sino que aquello que hacen los usuarios era que también el insumo más interesante para poder analizar todos estos estos datos estos resultados ¿no? bueno lo último que me queda acá son las futuras líneas de investigación entonces las futuras líneas de investigación son serían muchísimas pero las que me interesan pueden ser relevantes también y estar vinculadas al tema sería realizar una comparación con otras ciudades turísticas de la región utilizando más o menos la misma estrategia de análisis como la que se hizo en la tesis la otra investigación podría ser la búsqueda de nuevos y potenciales sitios turísticos para potenciar desarrollar por zonas de la ciudad como les comentaba al principio durante el proceso de la tesis es que ahí está concentrado en una zona una región bastante particular de la ciudad y eso se podría potenciar también es cierto que estos sitios turísticos a partir de ese relevamiento que en 21 después de si uno analiza los sitios turísticos ya han aumentado y tiene que ver también con el dinamismo que tiene la ciudad ¿sí? y eso también lo hace como interesante seguir continuamente analizando lo que va sucediendo dentro de la ciudad y lo último que tengo acá es analizar cuál es la percepción e imagen de los habitantes de la ciudad de la ciudad esto también es porque una de las características de la tesis es que se investigó principalmente de una forma objetiva pero sin intervención ¿no? el investigador en este caso fue un observador pero no intervino dentro de la investigación en el sentido de que tuvo relación directa entre los usuarios y demás y entonces es interesante y es una de las recomendaciones también que mencionaba una de los miembros del jurado la señora Díez Salverdi que mencionaba esto de poder hacer una investigación acerca de lo sociológico y psicológico es interesante pero dada la particularidad de la investigación es que no se pudo llegar a eso pero sí que es una investigación muy interesante y que puede aportar otros datos que en este caso no se pudieron encontrar ¿no? Recomendaciones poner entonces en valor la ciudad de Neuquén para ampliar la oferta turística todos esos sitios que no aparecieron propiciar espacios individuales o en pareja y esto sí me parece relevante sitios de referencia para los jóvenes si bien no aparecieron en la muestra son el alto porcentaje y el que pueden llegar a potenciar muchísimo más todos los espacios o los sitios turísticos pero no están teniendo en cuenta en estas propuestas que hay ahora se debería promover entonces también monumentos e imágenes icónicas ¿sí? para homogeneizar la oferta visual no hay una oferta que sea visual y que parezca que sea predominante y que todas las imágenes se ocupen de utilizar esa imagen para toda la ciudad como un punto de referencia como podría ser como tiene otras ciudades y el último es generar más actividades nocturnas ¿sí? la mayor cantidad de selfies que se encontraron tenían que ver con selfies que son de día y entonces hay como una todo una posibilidad de que de potenciar o de poner en valor esos mismos sitios pero bueno utilizando aprovechando también lo que tiene que ver con lo nocturno que no estaba o que no fue lo suficientemente o que no está en evidencia no se ve lo suficiente si aparece por ejemplo en las luminarias que hay o en la plaza de las banderas donde hay un juego de luces y demás que permite hacer eso que permite el acceso a las personas en cualquier hora del día los otros tienen algunas limitaciones vinculadas más que nada a la iluminación y el acceso bueno esto fue todo muchas gracias y agradezco tu tiempo bueno leo perfecto lo tuyo con el tiempo ahora vamos a proceder a escuchar las preguntas que quisieran hacer los miembros del jurado así que adelante bueno justo con el tiempo me tenía preocupado el tiempo perfecto fue el tiempo tranquilo bueno arranco yo no sé si estaba hablando Sebastián tenía el micrófono apagado bueno 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 leo primero quiero reconocer tu trabajo me parece que es muy valioso el aporte al menos en lo que puedo identificar yo por mi trabajo en gestión pública de turismo en una ciudad y concretamente en la ciudad de Neuquén ya en algún momento en el que habéis visto algunos avances en un congreso en la FATU y después que tuvimos oportunidad de contactarte para que nos comentes bueno también algunos avances parciales para poder adoptarlo en nuestras prácticas de gestión pública creo que queda en evidencia el aporte que haces con tu trabajo de investigación este particularmente me queda la sensación de que hay algunas cuestiones que vos describís muy profundamente algunas este algunas variables que si bien se nota el trabajo analítico que hace me pareciera que falta como un paso más de interpretación es decir en qué aporta el análisis de esta variable para pensar concretamente en cómo eso constituye la imagen de marca de la ciudad en la evolución escrita te lo había hecho particularmente ahora en cuanto a tu exposición en relación a este tema de la por ejemplo de la postura de la selfie ¿no? o la cantidad de me gustas o la cantidad de me pareciera como que esas cuestiones le falta un aspecto más una vuelta de rosca más para la interpretación en pensar en qué aporta la imagen de marca del destino como si hay otras cuestiones que es claro el aporte y me parece muy valioso ¿no? en la cuestión de los atributos y la emoción es algo más fácilmente interpretable en cuanto a cómo enriquece o cómo podría enriquecer estrategias de promoción del destino y en esas algunas cosas no las puedo ver tan claramente por ahí si vos querés o te animás ahora a poder hacer alguna interpretación en base a lectura de otros trabajos similares o bibliografía en relación a eso ¿se entiende la pregunta o me enrosqué mucho? Sí, a ver lo que podría decir es que lo primero es que hubo todo un proceso primero para poder hacer esta vinculación entre los temas que les mencionaba los temas centrales de la investigación entonces fue cómo llevar para esto cómo hacer una selfie de cuenta de la importancia para un destino turístico y demás entonces eso fue como el proceso bastante bastante arduo hasta que lo pudimos más o menos operacionalizar y demás lo otro que me parece la sensación que tengo personal es que sí que falta seguir trabajando en la investigación me parece que no en la investigación sino en el sentido de que hay un montón de otras variables que se podían analizar entonces es como que que sí que que hace falta más investigación acerca de eso la limitación que tuvo es que como no hay otras investigaciones se fueron construyendo cada variable o cada análisis se fue construyendo o adaptando de otras situaciones que no eran lo particular del análisis este entonces eso fue como me parece como la limitación o lo que se puede observar no sé si respondo a la pregunta claro en cuanto a la cantidad de variables que analizás me parece que es bastante amplia lo que me parece que faltó en algunas variables es el paso de interpretación eso porque concretamente que bueno ya en particular te lo había comentado en el escrito pero bueno por ahí sí puede ser que la falta de estudios similares o de material bibliográfico no colabore en poder interpretar esos datos ¿no? Entiendo que por lo menos fue esa la limitación porque todos los análisis que se hicieron fueron adaptaciones de otras experiencias y se fue buscando entonces que también para mí es importante por la novedad de esto de poder plantear un enfoque otra perspectiva acerca de este fenómeno que tiene que ver con las redes sociales ¿sí? me parecía que esa era la potencialidad que tenía ¿sí? es cierto que uno puede que es lo que comentabas no sé si por eso no sé si tengo esa sensación porque lo que hice fue en principio analizar cada una de las variables de todos los puntos que fuimos encontrando en la tesis aparecían cada uno de ellos ¿sí? hay como una cosa muy si se quiere artesanal ¿sí? entonces fue cada variable cada cosa que se analizaba ustedes lo pueden observar en la tesis que fue analizándose punto por punto incluso no sé los actas que digo esto no había no había una manera técnica o tecnológica de hacerlo entonces se fueron analizando todos los actas que aparecieron se tuvieron que ir sacando uno por uno y ir clasificando de manera manual casi dentro de la observación entonces esto puede ser que que ese tiempo también no esté reflejado en los resultados esa es la sensación que tengo cuando con respecto a los resultados no sé si estoy claro ¿no? sí, sí, está bien ¿y cómo te imaginás una transferencia de este trabajo? ¿la transferencia? y yo la estoy imaginando en el sentido de que todas estas cosas que se pudieron ver sí, que pueden ser llevadas a cabo en el trabajo haciendo un desarrollo por ejemplo primero identificar respuesta que tienen los turistas analizar un poco más porque esto fue como muy sesgado o sea muy acotado en realidad en un punto pero si uno pudiera ampliar con otras variables podría encontrar estrategias a largo plazo específicamente para potenciar estos sitios turísticos de la ciudad y también como les decía recién y tener en cuenta otros por ejemplo lo que decía que yo me imaginaba que los jóvenes iban a ser protagonistas dentro de esto y después también analizando te das cuenta de que no son protagonistas y son los que son los que van a potenciar el turismo a largo plazo entonces la estrategia tendría que ser que los jóvenes ahora que sean protagonistas digo incluso después me analizaba los museos y esos sitios que hay en Neuquén los museos son antiguos digo no sé cómo una crítica no están preparados para los jóvenes entonces habría que ser que sean más interactivos y atractivos para que ellos lo puedan potenciar y que se vayan comprometiendo ¿sí? haciendo todo un trabajo de compromiso de los jóvenes apropiándose de estos espacios que pareciera que no les pertenece me parece que por ahí sería donde habría que enfocar ¿no? ya está este de esto el trabajo tiene que ver con que se identificaron que no son protagonistas ahora el trabajo siguiente sería que bueno hacer más protagonistas a los jóvenes y que ellos sean los que potencien esos destinos turísticos y sean ellos los que efectivamente son los que manejan las redes sociales ¿no? eso sería más o menos mi estrategia ¿cómo creería yo que se podría potenciar y se podría llevar a cabo ¿no? enfocando en los jóvenes y otro otro dato que no mencioné que se me saltó que también es que no están teniendo en cuenta también los espacios para los niños ¿sí? digo esos niños no aparecen en la selfie no aparecen como una figura como un sitio también dedicado a ello que también son los que pueden promover los sitios turísticos y no están tenidos en cuenta entonces me parece que ese panorama que habría que hacer es lo que me evidenció esto lo que me evidenció la tesis es que sí que hay todo un a dónde están enfocados los sitios turísticos lo que habría que hacer es potenciar que sea para los jóvenes y también para los niños y que se puedan potenciar esa buscar todas las herramientas digitales para que eso sea posible ahí lo enfocaría yo y ahí aplicaría tanto no sé desde la escuela por ejemplo he visto otros ejemplos en otros países que los museos en países incluso en Buenos Aires que hay los museos están de hecho para los niños o para los jóvenes los museos de acá son museos esos museos que no aparecieron como sitios turísticos después se lo analizaba decía y sí termina siendo un museo termina siendo algo que no termina siendo atractivo para las nuevas generaciones Bueno, gracias No sé si Está bien Bueno, gracias Bueno, ¿alguna otra intervención con preguntas? Bueno Sí Adelante ¿Hay alguien más? No, no, no Dale tú Dale vos Adelante, adelante No, no No, no muy cortito Muy cortito En realidad Leonardo en principio felicitarte por tu trabajo y también por tu exposición ¿Sí? No es tema sencillo presentarse ante un jurado y menos en esta circunstancia tan particular ¿Sí? No sé qué es más complejo si es presencial o así de este modo ¿No? Pero te felicito porque sobrellevaste bien los nervios que provocan una situación así así que y fue muy clara a tu exposición Por otro lado te felicito por el tema elegido y el desarrollo del tema el tema original cuando yo me encontré ante la tesis bueno, dije bueno, y esto ¿no? más allá de que obviamente no tengo una relación directa ni siquiera muy directa o semi-directa con con estos temas soy profesor de la facultad de turismo pero no específico como se suele decir de manera que la construcción de una imagen turística más este fenómeno de las redes sociales bueno fueron todas cosas relativamente nuevas para mí y me pareció sumamente interesante e instructivo ¿Sí? aprendo eso antes que nada lo había señalado en la sugerencia respecto de la tesis había señalado dos cuestiones centrales ¿no? primero había cuenta de que vos lo que analizás es el tema de las selfies en la red social Instagram en la co-creación concepto que me parece sumamente interesante de la imagen turística de la ciudad y estás remitiendo al caso de Neuquén bueno a ver hacer un señalamiento mínimo básico de que bueno el eje que estructura tu trabajo es el estudio de ese caso ¿Sí? cosa que está muy claro en las correcciones que vos oportunamente hiciste y otra cuestión estaba vinculada y esto por un sesgo o si se quiere una suerte de deformación profesional estaba vinculada a los aspectos teóricos ¿no? es decir así como las redes sociales son co-creadoras en este caso en particular Instagram son co-creadoras de la imagen turística también pueden ser y de hecho son co-creadoras como fenómeno comunicacional y también sociológico co-creadoras de otras imágenes ¿no? de otras imágenes de opinión política por ejemplo ¿no? o de cuestiones ideológicas es decir indudablemente todavía queda mucho por ver respecto del fenómeno de las redes sociales porque es un fenómeno todavía en construcción ¿no? vos empezaste tu exposición señalando una cuestión muy importante estamos ante un fenómeno absolutamente inédito como el de la pandemia la cuarentena que nos pone ante otra serie de situaciones para observar y para analizar quizás hubiera sido interesante bueno tuviste la posibilidad de tu estudio después del 2016 2018 pero quizás sería interesante bueno encontrarse en esta circunstancia tan particular ¿no? y decir ah bueno y cómo funciona esta co-creación en esta circunstancia ¿no? eso ya está tu tesis está planteada en otra instancia y yo me permito hacer una observación digamos ¿no? que está más vinculada a cierta y natural distancia o diferencia entre el trabajo escrito y la exposición ¿no? obvia y natural la diferencia que existe pero todo tu desarrollo nos lleva a unas conclusiones en la exposición que quizás adolecen de cierta falta de rebote hacia lo teórico ¿no? es decir vos vas a unas conclusiones donde centralmente expones cuestiones cuantitativas es decir reflejadas en el estudio de caso o a partir del estudio de caso ¿no? y a mí me hubiera gustado quizás que vos hubieras desarrollado un poco más las conclusiones que efectivamente vos propones en el trabajo escrito ¿no? están más vinculadas a aspectos teóricos como rebote digo no sé si me acuerdo de otro término ahora como rebote del estudio práctico ¿no? del caso práctico ¿no? me refiero concretamente bueno la relación entre turismo redes sociales imagen la co-creación vos hablás de una co-creación de las redes de la imagen turística a partir de las redes quizás haber explorado como lo hiciste en el trabajo ¿no? haber señalado algunas cuestiones teóricas como resultantes como conclusiones de tu estudio de caso ¿no? eso como observación eso como observación respecto de la exposición que estuvo muy bien reitero pero que me parece que podría haber abarcado un poquito más de aspectos teóricos no preliminares no de marco teórico sino de resultantes teóricos de la tarea que vos emprendiste y creo que dentro de las líneas de 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 investigación futuras que están muy bien ¿no? eh también creo que sería interesante explorar esa cuestión ¿no? ¿hasta qué punto esta instantaneidad esta ubicuidad geográfica esta estos mecanismos de democratización que generan las redes sociales contribuyen en la imagen de una ciudad aparte de muchas otras imágenes ¿no? creo que tenía más material digamos como para avanzar teóricamente en esos aspectos ¿no? no yo básicamente eso como observación después solamente felicitarte por el trabajo que me parece excelente mucho trabajo y sobre todo con una carencia que es justamente la falta de bibliografía específica ¿no? si vos bien señalás algunos creo que había algún trabajo alguna tesis doctoral incluso ¿no? entre redes sociales y turismo que seguramente te ha permitido pero bueno lo tuyo es mucho más específico y debe haber sido un abordaje complejo así que felicito yo la verdad que más que eso no tengo ninguna pregunta concreta ¿sí? las preguntas y las sugerencias estuvieron en mi en mi escrito que vos respondiste más que holgadamente así que solo eso felicitarte bueno muchas respondo muchas gracias también esto ha sido lo que usted está comentando acerca de lo teórico tiene que ver también con una cuestión del tiempo una de las cosas que de la presentación era tengo como la particularidad de extenderme demasiado y mi fortaleza sería a veces muchas veces la cuestión teórica pero yo digo cómo hacer para que esa cuestión teórica y esto y el tiempo se puedan acortar y que te den el tiempo necesario para que esto no sea una cosa que se prolongue demasiado y pueda ir sacando los puntos y pueda ir planteando los puntos que parecían esenciales para la tesis eso fue el desafío también no fue sencillo porque en un principio tenía como 60 imágenes diapositivas fui acortando y sacando lo central y después volví otra vez y después con la directora de vuelta volvimos a ver que esto si es funcionado o no y buscar y buscar elegir las imágenes los gráficos que fueran los más acordes con el tiempo adecuado para que no para que se tratara de poner todo lo que había sido en el trabajo pero sin embargo que eso después no cuando estás en la exposición es más complejo porque vos tenés la dificultad de esta de que cuando uno está mirando una pantalla puede ser que pierda el observador no puede ser que pierda el hilo de lo que le estás contando entonces también había que tener cuidado de eso de que ir llevando toda la presentación tratando de mantener ese hilo y esa coherencia para que el producto final o todo lo que se a donde se quería llegar se pudiera pudiera ser evidente para la otra persona que con esta dificultad que está del otro lado de la cámara y con esta dificultad que tenemos todo y que no nos podemos ver una cosa que yo estoy acostumbrado es incluso en las clases pero también cuando presentas cosas es ir viendo sondeando a las otras personas esto que te devuelven con las miradas con los gestos con lo que si uno por ahí da un concepto y el otro y si no está lo suficientemente acorde a lo que se esperaba a las expectativas también hay unas miradas o cuestiones que acá esos recursos que uno tiene no los puede utilizar entonces también ese es el desafío de estar a este lado de esta forma entiendo que va a ser parte de nuestra vida ya uno tiene que en un alto porcentaje va a ser parte de nuestra vida esta virtualidad pero por otro lado uno no puede dejar de sentir eso que está del otro lado cuando hay con las personas cuando hay una interacción entonces eso es lo que me pasó también frente a esta cámara la cámara que es como me observan pero está el silencio además ese silencio es complejo muchas gracias bueno alguna palabra si puede ser Leonardo felicitarte por una parte yo creo que el aporte que vos has hecho está en se condice por ahí con lo que se esperaría de una de un trabajo final de maestría considerando que estaba solo realizando la investigación y que era como decimos un tema que es muy incipiente y con muchas limitaciones que vos señalás arrancando ya desde que se trata de un destino de escala y no de estadía lo cual ya de por sí para este tipo de trabajo y para considerar personas sacándose selfies en un lugar de estadía ya tiene su limitación la combinación entre que esas selfies pueden ser de residentes y de turistas o sea había un montón de cuestiones que obviamente limitan el aporte pero que creo que el aporte se hizo y que lo importante a la hora de hacer esa interpretación y ese uso de esa de esa información tiene que ver con ser conscientes justamente de que se trata de una red de la cantidad de como vos decís del porcentaje de fotografías que se suben a esa red con lo cual si uno tuviera el acceso a esas otras que se mandan por whatsapp o que se distribuyen por otras vías obviamente sería sería otra manera pero me parece que es un que es un primer buen paso que futuras investigaciones pueden completar después bueno las observaciones yo ya también las hice en su cuando hicimos elevamos el informe que vos incluso lo mencionaste así que bueno nada destacar el esfuerzo y preguntarte cómo lo viviste desde el punto de vista personal o sea qué crees que te ha aportado cuáles fueron tus mayores dificultades alguna algo que puedas compartir con nosotros desde el punto de vista del proceso bueno para mí fue en principio un desafío como les comentaba recién el desafío principal es que poder tomar todos estos temas que no están vinculados y tratar de conectarlos entonces eso fue el desafío lo otro lindo fue que bueno que me acompañaron la directora la co-directora todo el tiempo y eso también es como bueno se agradece lo tengo que agradecer porque fue parte de ese proceso que sin el cual muchas veces cuando vos haces un trabajo de investigación te sentís bastante sol ¿no? es un trabajo solitario de hecho porque uno lo tiene que hacer pero muchas veces también a veces el hecho de que te digan que saber que está del otro lado los directores y la directora bueno eso te implica que te da como un hay momentos que estás desahuciado o que no encontraste la respuesta o la otra que es cuando no vienen y te dan las devoluciones y vos decís pero todas estas devoluciones tengo que todas estas correcciones tengo que hacer o cuando están los plazos de tiempo para presentar que también que tenés que estar pendiente de eso o puede ir otro un plazo de aplaga ¿no? que se aplace el tiempo y demás todas esas cosas no hubiesen sido posibles sino sin un acompañamiento yo creo que eso es lo que tengo que agradecer tanto de Marina como de Gabriela que están estuvieron así todo ese tiempo lo otro con respecto a lo personal o lo profesional tiene que ver con que bueno sí primero que soy un usuario ¿no? como estos que les mencionaba en la tesis que soy un usuario seguramente muy parecido a ustedes de hecho ¿no? que soy un inmigrante digital sería no soy un nativo digital y entonces todo lo que tiene que ver con Instagram y todo lo que tiene que ver con las redes sociales es un descubrir todo el tiempo ¿sí? sumado a que todo el tiempo van cambiando entonces mi desafío tenía que ver con eso de saber qué era Instagram ¿no? de saber qué es eso de qué es esa plataforma y por qué es tan importante para hoy como medio de publicidad y demás entonces mi desafío y mi interés tenía que ver con eso ¿cómo yo lo podía usar personalmente y conocerlo? y entonces la excusa tenía que ver con esta tesis para poder investigarlo y lo otro es que yo mi interés también tiene que ver con como que soy de la Patagonia y entonces eso implica que me gustaría que los trabajos de la Patagonia se difundieran y entonces traté también todo el tiempo con los trabajos que hago que tengan que den cuenta de este lugar y no importa si hay lugar en este caso fue la excusa de Neuquén si son otros lugares pero que que se ve que se producen cosas acá eso es como mi compromiso personal tiene que ver con eso y yo creo que por eso que también elegí Neuquén y también lo elegí por lo que recién comentabas que no es un lugar que vos digas que no está reconocido como turístico así como como otros lugares de la Patagonia entonces decir bueno a ver ¿cómo hago yo para ese lugar donde estoy todos los días donde transito todos los días mi vida no como dicen los antropólogos hacer exótico lo cotidiano entonces eso fue lo que mi desafío también hacer exótico esto que yo transcurro todos los días por esos lugares voy un montón de veces por esos lugares y decir algo me tienen que dar estos lugares que no sea solamente un pasaje sino que y que eso sirva para que se puedan investigar así que eso es lo que te podría decir de todo este proceso y obviamente con todos los procesos que implica de la ansiedad de estar presentado y además la ansiedad de esto después cuando parecía que estaba resuelto viene el coronavirus ¿no? entonces después y después esperar eso hasta donde se pueda resolver y después el otro punto es decir bueno a ver ¿cuándo va a ser? y la otra instancia llegar a este punto acá y tener que buscar las herramientas para defenderte de una forma que no estás habituado ¿sí? entonces todo ese fue mi proceso desde el desconocimiento desde tratar de aplicar cuestiones y que sean coherentes y que me gustaría que me gustaba a mí me ponía del lado del otro que el que lo leyera dijera algo dejó algo dejó esto es siempre cuando uno uno dice si no si no para qué si no para qué hacer la investigación si no le dejaste algo a alguien y eso le va a ser útil para una investigación aunque sea mínimo porque no es que sabemos que con las investigaciones no son no estamos salvando el mundo pero si vos podés dejar algo alguien enciende una mechita de interés es como que ya está ya cumpliste con tu objetivo y eso era mi mi interés también así que bueno eso te podría contar todo mi proceso ha sido esto y llegar ahora hoy es esto es el cierre de un escaloncito de mi vida también buenísimo muchas gracias bueno muchas gracias a los evaluadores por su predisposición por estar acá presentes acompañando este viaje de la maestría en marketing de servicio bueno ahora los dejamos solos llega el momento de la evaluación así que todos los que estamos acá como invitados o cumpliendo algún rol y que no somos jurados nos retiramos y nos volvemos a ver luego al momento del dictamen final muchas gracias bueno ¿cordo entonces te voy a cortar? ¿ahí tenés? sí solamente queda el jurado para elaborar el dictamen